¡No lo puedo creer! Y tú sin buscarlo, pues la fama llegó a ti y pues siempre te ha sonreído. Y ahorita con esto de... ¿Por qué digo Selena Gómez y hago esta introducción tan larga? ¡Primicia, primicia! Me acaba de contar que qué. Que voy a estar trabajando en un proyecto con Disney. Van a sacar una línea de ropa Disney por Michelle Apinkay. Es la primera persona que lo sabe. ¡Buenísimo! ¿Y en qué consiste eso? Porque que yo sepa antes estaba Rosana de Irolo, ¿cierto? Sí. Y gustábamos cosas, creo. Así es, fueron como que los pioneros. Ahora Disney buscó como que una alianza con otra persona. Me propusieron a mí eso hace mucho tiempo. Con una chica entre 20 y 30. Sí, me propusieron a mí eso hace mucho tiempo. Pero mira, el proceso de aceptación, de que sí, no, no sé qué. Se demoró prácticamente un año. Y ahora al fin estoy autorezada para decir que va a existir una línea de ropa Disney por Michelle Apinkay. Estoy contentísima, estoy trabajando de la mano del Grupo Mantra aquí en Ecuador. Y pues, súper emocionada, imagínate. Para mí siempre ha sido un sueño Disney, Disney Channel. Y nunca jamás me imaginé. ¿Cómo fue esa llamada? Súper hermética. Fue como, mira, tenemos algo que proponerte. Y yo, no me decían nada. No me decían marca, no me decían nada. Yo así, tú sabes, siempre hay nubes que, no sé, ¿a qué hora? Sí, ya déjeme ver, ya, en mi restaurante. Yo, gracias a Dios, me había olvidado de la reunión. Estaba en mi restaurante cuando llegaron. Y me dijeron, hola, somos de la reunión. Y yo así, ¿qué? ¡Ah, ya! Y por eso como que cuadré toda la cosa. Y ahí me dijeron, bueno, primero te queremos decir que esto es súper confidencial. Y ahí me dijeron, somos de Disney. Y yo creo que, o sea, ¿de Disney? Somos la blog. Imagínate. Tenemos la licencia de Disney. O sea, venían Mickey y Minnie, directo. Me reuní con la persona que tiene la licencia de Disney, ¿no? Ya, ajá. Y yo así, no voy a creerlo. Y yo así, como que me estaba hablando en serio. Justo yo te cargaba una mochilita que tenía todos los muñecos de Disney. Ah. Y me dice, ¿te gusta Disney? Y yo sí, pero no tenía ni idea. Y ahí cuando me contó todo, yo así, ya, sí, acepto. ¿Qué hago? ¿Dónde firmo? Por favor, llévenme ya. Con todo me voy a ir. Por favor. ¿Y en qué consiste? Bueno, en eso. Pues, por ejemplo, representar en ropa a Disney. Es hacer una colaboración, ¿no? ¿Con imagen? Claro, hacer una colaboración. Yo tengo que unirme con Grupo Mantra, que es el que tiene como que la licencia y todo y el que trabaja con ellos. Y con ellos hacemos los diseños, aprobamos las cosas, elegimos como que un patrón de diseños de los muñequitos y todo. Voy a empezar con Disney, con Mickey y sus amigos y con las princesas. Ya, pero en ropa. En ropa, sí. O sea, ya. Hay un proyecto futuro de hacer... Y preso en ropa, sí. Ok, no de juguetitos. No, hay un proyecto futuro de hacer más cosas, más productos. Ya. Porque la licencia aplica para varias cosas. ¿Y por cuánto tiempo firmaste? Bueno, ahorita es como que indefinido. Ah. Te digo que vamos a empezar este año 2020 a trabajarlo. ¿Y te pagan por venta o te pagan, ñaña linda? Déjame saber el negocio. ¿O te dieron por un fee? No, es por ventas. Ah, es por ventas. Es una alianza en todo sentido, participamos y colaboro en todo sentido, hacemos muchas cosas, es súper chévere. Y se vende en diferentes lugares, ¿no? En diferentes cadenas. Así es. ¿Cuándo empezaste a ser empresaria? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento, Michela? Mi primer emprendimiento fue L'Ovonne, que fue mi perfume, crema y splash que lo vendí en The Pratty. Ajá. Este fue hace como cuatro años ya, podría ser, cuatro años. Uy, Dios mío, cuatro años. Dios mío, ya ha pasado algún tiempo. Sí, le fue súper bien. Ahí fue como que mi primera experiencia, mi primer experimento, ¿no? Ya. Pero fue muy difícil, porque no es que fui, hola, soy Michela Pincay, vengo de The Pratty, quiero venderte esto, no. Fue como cualquier persona, por favor, ¿me pueden conseguir una reunión con si qué? Sí, ¿con quién tengo que hablar? Ya voy. O sea, tú tocas puertas en verdad. De verdad, sí. O sea, tú vas y dices, ¿con qué hay que hablar? A mí no me gusta ni siquiera cuando alguien me maquilla, que así, hola, soy Michela Maquilla. No, ni siquiera ahí me gusta. ¿Sí, no? Siempre lo pido como cualquier otra persona, porque a mí me gusta hacerlo de esa manera. Yo me considero una persona normal, que no está por encima de nadie. Y así fue. Fui con mi socio, Sebas, y presentamos el proyecto así en diapositivas. Miren, esto es lo que me hace, tal cual. Ya, ok. Resistiendo yo así, aterrada. Claro, ok. Pero imagínate, también me reuní con alguien, con Dani Charnesky en algún momento. Ajá. Y así yo, Dios mío, voy a hablar con este hombre que es como que, wow. Pero así, ya, me lanzaron y yo, hola, ¿cómo está? Bueno. Y gracias a Dios, en el Pratis salió todo bien, lo hicimos muy, muy bonito. Y bueno, eso me sirvió como de experiencia, ¿no? Ok. Eso fue como tu catapulta, por decir, en las reuniones y hace como hacerlo y tal. Ya no me daba tanto miedo, pero igual yo iba siempre con mi socio, que es como que, eh, el que te da apoyo, entonces, ya. Él es como que súper serio y me ayudaba en todo. De ahí, lo siguiente que nació fue Yumi. Ajá. Yumi nació mientras pensábamos en hacer food y plant, que era una línea de dietas a homicidio. Como todavía no estábamos listos para eso, porque teníamos que contratar a un nutricionista, era más complejo. Claro. Empezamos a hacer los postres con mi hermana, Yumi. Ya, ya. De ahí, con tu ñaña, con mi hermana, hago todo. Ok. Ella es la administradora de mi vida, literalmente. ¿Cómo está ella? Súper bien. ¿Su salud? Gracias a Dios, ella está bien, está pasando por tratamiento aún, pero fuerte como un rollo. La ha tocado varias veces, pero bueno, el cáncer en ella ha venido a visitarla, en algunas ocasiones le tiene cariño. Y bueno, pues ella continuó. Y hay que tenerle cariño para que se vaya con tranquilidad. Ella es un ejemplo, o sea, para ella tiene gripe, ella no pasa nada. Le hace quimioterapia y está en las bodegas recibiendo una carga de aduana. O sea, ella es todoterreno. Que todo el mundo se queda como que, por favor, anda a dormir, no, tengo mucha energía. Pero bueno, es otro planeta. Y empezamos con ella, lo de Yumi, contratamos a un chef, empezamos a desarrollar las recetas, pero nosotros somos súper perfeccionistas, así como Marielita con sus cosas. Súper perfeccionistas. Jodida. Jodida, jamás no fue. No salía. Pero no sabes, esta es peor que tu hermana. Tatiana Viteri. Tatiana Viteri, esta es más jodida que yo, ¿no? Todas las necesidades. Se contagia, se contagia. Sí, sí, sí. Y bueno, demoramos ocho meses en crear las recetas. Cuando creamos las recetas, imagínate, tuvimos un problema con el chef, se fue, nos dejó sin nada, volvemos a empezar, pero ya con un poquito más de experiencia, salió más rápido. Parando a alargarte en diciembre, hace tres años, nació Yumi en una feria del parque, de Guayaquil, literalmente vendiendo 100 ferias. Así empezamos en ferias, miles de horas, ahí haciendo que la gente venga, que lo pruebe, que lo compre, publicitando en mis redes y así empezó a crecer Yumi. Ahora, gracias a dos, es una marca que ya tiene local, ya es conocida. Y bueno, así han crecido poco a poco. De ahí vino Foodi, Guayarte, que es mi primer restaurante que está en Plaza Guayarte. Ahí también compartimos un espacio para Yumi. Ahorita, primicia, vamos a abrir en Molde el Sol. También, qué mira. Ya por estas alturas estamos abiertos en Molde el Sol. Claro. En la planta baja, después de tres años también de tocar puertas. Estábamos en lista de espera, literalmente, hace tres años. Y nada, como todos los cristianos, esperando que se abra un local, que me den la oportunidad. Y bueno, este mes, el mes pasado, en noviembre, me dijeron, uy, tenemos una isla. ¿Dónde firmo? ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Y está en la planta baja del Molde el Sol, así que... Y eso es la parte empresarial, ojo. Sí. Tú sabes que mi abuelo decía, a medias, Nicolás Medias. Nicolás Medias. O sea, entonces yo te pregunto, ¿quiénes han sido tus socios? Mis socios, nadie. En verdad, en el primer proyecto, como te dije, en el del perfume, Sebastián Pareja era mi socio. Que con él no fue súper, súper bien. La verdad es que muy, muy respetuoso. O sea, forma correcta de hacer negocios con una persona que se hace... Correcta, ya. De ahí, en el resto de cosas, no tengo socios. Mi hermana... ¿Puñaña? Mi hermana es mi mano derecha y, bueno, también, yo le digo que todo lo mío es de ella, ya. O sea, entonces, esa ha sido nuestra fórmula. Ella tiene todo lo que a mí me falta. Yo soy todo lo creativa, todo lo soñadora, y no hagamos, y arriesguemos, y sí. Y organizada. En cambio, a ver, ven, te agarro las patas, te pongo en el piso, ubícate, no tienes plata, no puedes hacer eso, busca algo más barato, hazlo de esta forma. Y yo así, berrinches, peleamos y todo, pero llegamos a un punto medio. Sin ella, la estuviera quebrada. ¿Cuántos años tiene tu ñaña? Mi ñaña tiene 33. Ya, es menor, es mayor que tú. Es mayor que yo, pero, bueno, nos llevamos súper bien. ¿No está enamorada? No. No, no. Ella, la verdad, es que en estos años ha estado siendo resiliente con su enfermedad. Claro. Tratando de tener su vida normal. Este año, ella se decidió, trabajaba 15 años en el banco, decidió salir del banco y empezar a trabajar con, o sea, de lleno a los negocios. Y, bueno, pues es otra persona, está en evolución. Hay mucha gente que me ha ayudado a pasar la página. Ay, voy a llorar, no quiero. Pero, de los errores aprendes. Con eso puedo concluirte esa parte de mi vida. Bueno, de los errores siempre aprendes, ¿no? Ay, ¿por qué estoy llorando? Es que estoy en mis días. Uy, se manchó de robo. Me bañé de robo. María, los debo, digo. Porque, mi reina, no. Yo estoy en mis días, estoy sensible. Ay, Dios. Sí. Ay, no importa, no importa. Bueno. Ahí está. Y yo. Fue un gran aprendizaje y gran crecimiento en este año. Así que, me lo han preguntado. No borraría los errores complicados de mi vida porque me han hecho crecer mucho. Claro. Pero tú eres una chica que realmente se atreve. Sí. Pero eso muchas veces te pasa una factura muy alta. Sí. Yo te digo, a mí me encanta ver bien a las personas que están alrededor mío. Me gusta. Y, bueno, en algún momento cuando me pedían ayuda yo la daba. Ajá. Pero... O sea, ¿era de a poco que te iba pidiendo plata? Claro. Era como caer automático. Sí. Pero, bueno. Oye, qué linda. Ya uno aprende, uno aprende. Dicen que cuando una mujer se enamora se le afloja el bolsillo también. ¿Sabes qué? Yo a estas alturas no sé si estaba yo enamorada o realmente quería que las cosas funcionen. Porque cuando tú estás enamorada igual estás feliz. Claro. Y yo me daba cuenta, o sea, y todo el mundo, y lo conversaba con todo el mundo, pero... No sé. Como dice el meme, amiga date cuenta. Amiga date cuenta. Pero mandaban todas mis amigas. ¿Quién le ha sido tu mayor apoyo como amigas? No hablemos de tu familia. Como amigas. Bueno, mi hermana es mi mejor amiga. Siempre mi mayor apoyo. De ahí de amigas cercanas. Bueno, mi mejor amiga se llama Silvana, yo de Nueva York. A ella yo le contaba un montón de cosas que no podía compartir con mi familia, obviamente. Denise y Zambrano son amigas de la universidad que son súper cercanas. De ahí Ursula fue un gran apoyo para mí. ¿Pursulita Stringer? Ursulita. Ella te quiere muchísimo. En algún momento sí. O sea, cuando yo estaba rota, literalmente, ella me recogió. ¡Ay, voy a llorar otra vez! No estoy embarazada, estoy en mis días, Mariela. No, es que me acuerdo de esos días que fueron complicados. Y estoy enferma. ¿Por qué? Una entrevista con Mariela en sus días no vengan. Bueno. Pero sí, Ursulita siempre ha tenido las palabras adecuadas. Siempre ha estado en momentos claves, a tiempo. Katrina también me ayudó muchísimo. Bueno, tuve mucho apoyo, mucho apoyo. Realmente me buscaron muchísimas mujeres. Silvia Buendía también se puso a mis órdenes para ayudarme en muchas cosas. Bueno, y ella es también abogada, ¿no? Sí. Muchas, muchas mujeres. No te podría decir porque fueron todas. Fue Erika, fue Carolina, fue todo el mundo que se enteraba del tema. Alejandra, fue todo el mundo que se enteraba del tema realmente me escribía, me decía tranquila, no sé qué. Porque yo estaba como que no puedo creer que esto me esté pasando. Y yo nunca salí a defenderme ni hablar bien ni mal porque no es mi estilo. Yo creo que la prudencia es una de mis más grandes fortalezas y más grandes virtudes. Y decidí ser prudente, callarme, escuchar y que la historia se cuente sola. Y aún contándose desde un lado, la historia se contó sola y la gente se dio cuenta como eran las cosas. Entonces, sí, mucho apoyo tuve, pero también preferí guardarme mil cosas para que eso se quede ahí. Claro, a uno le dan ganas de aclarar todo, ¿no? Pero no puedes. Por supuesto. O sea, te dan ganas de, es que quiero decir esto, lo otro, porque esto es el colmo, porque por aquí, claro. Sí, pero aún ganando yo perdía. Claro. Porque estas personas no tenían nada que perder. Ya, yo sí, aún ganando perdía. Y así tenga mensajes que hasta el momento los tengo y que me dicen, pero ¿por qué no bloqueas? Porque si me ha ahogado, me dicen que yo no puedo bloquear a alguien. No puedes bloquear. O sea, no, sugerencia de mis dudas. ¿Por qué? Porque si me siguen escribiendo, no tiene coherencia. O sea, pues si tú demandas algo o dices que alguien te maltrató y te no sé qué, ¿para qué le escribes? Claro. O tú le escribirías a alguien que te hizo mal. No, pues, no, no, no. No lo haría. Una sola aclarada y chao. Exacto. O un solo golpe, o sea, de lo que tiene que darse. De mi lado ni siquiera ahí hubo eso, porque fue como tanto el rechazo a esta persona y a esta situación que yo me dejé. Pero al contrario, estas personas, hasta hace tres semanas, se llaman mensajes. Entonces es como contradictorio. Y son cosas que pesan a la hora de todas estas temas y trámites legales. ¿Quieres casarte, Michele? Sí, me quiero casar, obviamente. Me encantaría. ¿Cuántos años tienes? 28. Ya. No, no me quiero casar todavía. Ya, obvio. Es que, no quiero. ¿Estás amarrada ahorita? Estoy feliz, estoy bien, tranquila. ¿Estás conociendo a alguien? Eh, estoy tranquila. Ah, estás en algo con alguien. Estoy tranquilita, me va bien. O sea, ahorita te juro que no estoy dispuesta a aceptar nada que me detenga, porque tengo un ritmo de vida muy complicado en este momento, en el que no tengo tiempo para nada. Lo que pasa es que a las mujeres, cuando muchas veces nos va mal en el amor, porque a mí también me ha pasado, nos enfrascamos mucho, mucho, mucho en el trabajo. Sí. Yo me acuerdo que, chévere, chévere, hay que enfrascarse. Recuperamos lo que perdimos. Exacto, y no en las drogas, ni en el alcohol, ni en el... Sí, sí me explico. Yo me acuerdo de haberme quedado en Revista Mariela hasta las 2 o 1 de la mañana, cuando recién la lancé, y siempre, y siempre, en una semana que yo me quedaba, pero tal vez yo decía, yo escapo de algo, ¿no? O sea... Sí, me lo han dicho, hasta a mí. Sí, sí. En la psicología. Sí, sí. Me lo ha dicho. Pero... Pero está bien, escapar así de rico. Yo quiero escapar de esa manera por ahora. Exacto. Me siento como desgrapando así. Exacto. Porque a mí no me gusta tanto salir, ni esas cosas. O sea, me gusta, lo disfruto. Baila bien, Michela. ¿Sabes que casi no bailo? O sea, no sabes bailar. El ritmo lo tienes en el cuerpo o no. Lo tengo, lo tengo, pero no soy de salir. No es que haces una coreografía. No, 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 no puedo. Pero sí, disfruto salir con mis amigas, viajar, eso lo disfruto un montón. Pero me canso muy rápido de eso. Ya. Y me estreso y me preocupo y digo, no, no, ¿por qué estoy diciendo esto? Si debería estar trabajando. Entonces ya... Ah, tienes ese issue. Sí, sí, sí. Tienes ese tema. ¿Cuál es el lugar más confortable para ti en la vida? O sea, ¿qué lugar es en el que te sientes más cómoda, Michela? El lugar... Lugar, lugar. Pero hablemos de, no sé, tu cuarto en la sala, un lugar de un estudio, no sé, algún lugar en el que te sientes muy cómoda. En mi cuarto, me siento súper cómoda. Y en la cocina de Yumi también me siento cómoda. También te sientes cómoda. Me encanta ir ahí. Pero tú cocinas. Yo no cocino, pero soy muy exigente para los sabores y eso. Ah. Eso nos sirvió a mí, a mi ñaña, que tampoco cocina mi ñaña. O sea, somos un desastre. Somos de la línea de las manavitas vagas. Exacto. Manava que quiere comer pero que no cocina. Porque todas las manavitas queremos comer. El otro día que mi hermano vino de España y me dice, a ver, cuéntame, ¿quién es Michela? Y le digo, si tú supieras que Michela es manavita, porque tu papá era manavita. Yo soy manava, manava 100%. 100% por supuesto. Sí, Pincay Zambrano. O sea, más manava nadie. Claro, y no, ya nos ha contado la historia en otras entrevistas. Sí. Pero bueno, pero no se siente como que tú eres manavita, ¿así sabes? No, porque es... A mí sí se me siente, ¿no? Sí. Pero a ti no. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo nací en Guayaquil. Toda mi vida he estado aquí en Guayaquil. Mi papi falleció cuando yo era bien chiquita. Entonces no tuve ese contacto con manaví tanto. A mí me encanta ir a manaví. Me parece un lugar súper alegre, se come delicioso. Claro. Pero... ¿Y nada has hecho con verde nunca? Sí, tenemos un golazo en foodie que se llama la canoa. La canoa es riquísima y tiene el verde, así es maduro. Pero dime que es de dieta. Sí. O sea, es bastante... Ok. Eso lo tienes. Ese es el que voy a mandar a pedir. Y hay una canoa manava, que se aprieta y toda la cosa. ¡Qué rico! Bueno, ahora ya vamos a la parte de televisión. ¿Te vas al cerro? Me voy al cerro. Pero al otro, al de al lado. O sea, al de al lado, al canal de al lado. Al canal de al lado de mi ex canal. Ah, cuéntamelo. Sí, suena una propuesta que... No sé, también hace menos de un mes, me parece. Me llamaron, me propusieron el programa, me pareció lindísimo. Iba a ser en Guayaquil, entonces por eso hubo muchos cambios con la gente incluso que estaba en el programa. Yo les conté, ¿sabes qué? Tengo esto, esto, esto. Yo dije, bueno, no me van a aceptar porque esta niña tiene que irse de viaje, tengo que hacer unas cosas. Pero se portaron muy bien. Entendieron tu tiempo. Y entendieron mi tiempo. Creo que me están pagando a lo justo, que fue algo que también yo dije, ¿sabes qué? ¿Eres carera? Ah, es un costo de... ¿Eres costosa? No es que sea costosa, es que yo valoro mi tiempo. Claro. Yo valoro mi preparación. Así es. Yo me he preparado un montón. Tienes maestría ya. Cuando me tocó empezar en televisión, que ya son nueve años, yo cuando entré a Coavisa, por ejemplo, para aprender a hacer reportajes, me quedaba literalmente 18 horas a veces en el canal. O sea, no veía el sol. Y yo pienso que pagué ese precio. Ya. Y estoy muy orgullosa de haberlo pagado porque aprendí un montón. Y uno ya con el tiempo valora su tiempo. Ya. Ya. Y yo digo, bueno, no voy a estar en mi oficina, no voy a estar haciendo esto porque voy a estar en la televisión. Claro, exacto. Entonces, tiene que valer la pena en todo sentido. Me siento muy cómoda, me siento muy feliz. ¿Y fue muy dura la negociación? No. Lo hablamos así por teléfono, literal. ¿Cuándo te van a pagar, chiquita? La siguiente. Ah, no te voy a decir. Y la siguiente llamada fue, ¿sabes qué? Sí, lo conversamos todo bien. Ajá. La producción es lindísima, me han tratado muy lindo. ¿Cómo es la producción? ¿Cuál es el programa? Se llama Quiero Cantar Contigo. Ya. Ok. Ya el primer show fue en Quito. Ya. Lo conducía Ronald también. Ah, sí, pues Ronald y tú. Mi Ronald bello. Sí. ¿Sabes qué? Se hizo la banda gástrica para estar flaco. No. ¿Se cortó el estómago? No. No, no, amigo, yo te estoy defendiendo. No. Es verdad. Pero no pasa nada. O sea. Bueno, no le he preguntado, así que. Lo vas a ver, mira, con 50 libras menos en dos días. Está flaquísimo. Ahí está. Ahí está. Y oye, nos llevamos súper. Y así, eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Nos llevamos súper. Nunca había trabajado con él. Es de los, yo creo que de los animadores masculinos, uno de los más representativos del país. Obvio, y es grandote. Sí, Dios mío, es enorme, es chico. Oye, tiene barba. Pero hicimos. Te va a gustar, Michela. Te va a gustar. No, nos llevamos súper bien. Porque yo no creo que Ronald esté con nadie, o sea. Sí, me parece que sí. Ya, yo también, no sé. Yo creo que sí. No, ya, 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 ya. Sí, tiene esposa, no sé. Ah, sí, no. Pero está casado. Está casado. Uy, perdón. Sí, tiene un bebé chiquito. Sí, 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 tiene un bebé chiquito. Cállate, cállate, cállate. Rewind, rewind. Dios mío, no dije nada. Perdón, señora, disculpe. No, sí, es bello, es bello. Ok. Y... Y vas a cantar con Ronald. Voy a cantar con... No, por Dios. Canta con Mariela, ¿eh? Ya, canta conmigo. Canta, canta conmigo. No, está Pamela Cortés. Está la Pamelita. Ok. Y Alal también está. Así que es un programa muy bonito. Yo creo que está diverso en Costa Sierra. ¿Pero qué significa canta conmigo? ¿Cuál es la variante que tiene este reality de canto? Bueno, este es un reality de canto para niños. Ok. En los que el niño tiene que ir acompañado de una persona de su familia que también le guste cantar. Ah, ok. Entonces, el niño con su mamá o su papá o su tío, abuelito, prima, lo que sea. Y es lindo porque van todas las familias. O sea, cuando ya se presentan, está toda la familia ahí y conoce historias muy, muy bonitas. Sé que en la temporada pasada incluso había gente que tenía problemas familiares fuertes y por el programa y por esto de que tenían que ir y todo. Se unieron. Se unieron y se arreglaron los problemas. Entonces, es un reality súper, súper bonito. Y conocer a los niños, la experiencia con los niños, es mi primera vez animando a algo con niños. Ajá. Que siempre he recibido el cariño a los niños. Claro. Pero nunca he trabajado con niños. Entonces, yo estoy, mi papayala ahí. ¿Y canta Michela? Yo canto. A ver, cantemos algo. A ver, cantemos algo. A ver, me piden. Pero mira cómo beben los peces. Los peces en el río. A ver, a ver, pero mira. Cantemos la de Pamela Cortés. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? Dicen. Dicen la gente que el tiempo se nos huela de las manos. Pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. Desde la... El soporte no puede. Ayúdame, súbelo. Pamela, ya terminamos. Ayúdame, Freud. Ayúdame, Henry. No va a demandar Pamela. No va a demandar, por favor. Ay, Dios mío. Si Patricia González mira, me rechaza cada vez y cuando. Me dice, no, yo contigo no canto. Patricia es la mejor. Pero es lo máximo. Y la más sincera. La más sincera también. Pero bueno, ¿y qué tal fue actuar? Porque también actuaste. Lindo, lindo. La pasé lindo. El equipo de trabajo, uno de mis favoritos, de los que haya trabajado en mi vida. Escucha, ¿qué tal fue actuar? Bonito. O sea, realmente no es lo preferido tuyo. O sea, a mí me gusta mucho animar. Bonito. Me gusta mucho animar. No, lo disfruté un montón. Ya, di la verdad. No, me encantó, me encantó. ¿Sí te gustó? Lo único es que. A mí sí que no me gusta actuar. Actuar te quita millón de tiempo. Eso. Entonces es como que. Eso. Si te llega una desesperación. Porque no es que estás, el tiempo es 100% todo ocupado. Claro. Sino que estás esperando en escena y no. Claro, si fueras a salir todo ese tiempo en televisión, que es chévere, ¿no? Sí, lo máximo. Pero yo la pasé bien. ¿Sabes que una de las cosas más bonitas de actuar y de entrar a Callamores y de conocer a la gente de ETC, siempre lo digo, fue conocer a Dora. Dora West. La exploradora. A mí me parece ella un ser humano lindo. Divina la verita. Yo no es que tenía un mal concepto de ella ni nada, sino que. Sí tenías. No, no, la veía como, no la conocía. Entonces. No, Dora es linda. Me había perdido de conocer una linda persona. ¿Sabes lo que pasa? Que Dora, cuando tú la tratas, es mucho más de lo que ella proyecta. Es demasiado. Es mucho más. Es verdad. Amiga, te quiero. Es lo máximo. Entonces, compartir con ella, conocerla, fue una experiencia muy bonita porque vas ganando personas. Ajá. Lo mismo me pasó con la polémica veneno. Ah, con Silvana Divina. Yo la veía así como de lejitos y yo decía, uy, no, hay que ser fregada. Pero la conocí y la amo, así top. Claro. Pero te gustó, te gustó estar en el TC. Sí. ¿Te dolió salir de TC? No, porque estaba preparada para las nuevas cosas que se venían. Ajá. Yo quería empezar a estudiar, empecé a estudiar. De hecho, ya voy a terminar el coach que estaba estudiando y... Pero tú eres una persona que toma bien el hecho de que... El timing. No, y que se entra a la televisión y que se puede salir en cualquier momento. Sí. Esa es la decisión tuya o de otros. Sí, sí. O sea, no pasa nada. O sea, tú sigues con tu vida y sigues estando vigente, ¿no? Estoy tranquila porque, ¿sabes qué? Yo creo, sin ofender a nadie. Claro. La televisión te da muchísimas cosas, pero tienes que cuidar mucho tu ego en la televisión. Ya. Porque hay gente que quiere estar en la televisión porque le encanta ser famosa y le encanta. A mí eso no es lo que me mata. A mí me gusta, lo disfruto. Te gusta el billete, ñaya. Adoro el público. Te gusta ser empresario. Obvio. Y yo creo que has cogido el mejor camino. Claro. O sea, yo... De repente llegas a los 60, sigues en televisión, pero no tienes nada. Claro. Entonces, yo amo la televisión, pero también amo estudiar y también amo emprender y también amo estar con mi familia. Entonces, todo tiene como que el mismo nivel. Ya. Para mí la televisión es linda porque me ha permitido alcanzar cosas mucho más rápido o conozco a mucha gente y me encanta que la gente me abrace, que me escriba, que me cuide. Entonces, eso es lo lindo. Pero yo no tengo, y te lo digo así de verdad, yo no tengo ese ego elevado de soy yo, Michelle, la de la televisión, llegué. No. O sea, yo llego y lo que más me gusta es estar desapercibida ahí atrás, tranquila, como un cristiano normal. Porque yo me considero eso. O sea, yo no me veo como, wow, la famosa. Yo creo que mi trabajo me ha hecho conocida porque mi trabajo es público y la gente tiene la puerta abierta para verlo. Pero nada más. ¿Se limaron las perezas con Gabriela Paz Niño? Sí, o sea, yo... Porque cada vez y cuando veo que vas en contacto, que tienen una relación. Ya no están en contacto. Pues no. Que tú ibas, que tú ibas, claro. ¿Cuándo ibas? Sí. ¿Cuándo ella estaba? Yo jamás tuve un problema con ella. A mí me cae súper bien. Respeto muchísimo su trayectoria. Y creo que es una linda persona. O sea, no tengo nada que decir malo en contra de ella ni de nadie en la televisión. Claro. Como he tenido... Bueno, por ahí sí hay gente que es medio mala, pero... ¿Con quién? Pero... No te voy a decir porque después los activos. Exacto. Pero de ahí he disfrutado cada etapa de mi vida, cada lugar en el que he estado. Me he sentido cómoda en cada lugar en el que he estado. Y cuando he visto que ya es tiempo de moverse, me muevo porque soy una persona que necesita hacerlo. No me puedo quedar siempre en el mismo lugar. Ya para finalizar, yo realmente nunca he visto a alguien tan querida como tú. Y odiado. Y odiado. Y odiado. En su momento. En su momento. Igual se lo no me decía, Catrín. En su momento. Sí, yo creo que igual es algo que aprendes a manejar con el tiempo. A mí... Aprende a manejar lo del tiempo. Sin embargo, no sé. O sea, es que, ¿sabes qué? Antes tenía ciertas amigas por compromiso. Ah. Ya, porque... Qué linda. Porque eran mis amigas de que... Ah, no, que sí, es que siempre las tenía que ver. No tengo que ir a su cena porque yo nunca hablo con ellas. Claro. Y si no me entienden que estoy a fulo, no es que, ay, no, no voy porque ya no, ya no... Soy mi chela picada y no te conozco. No, no voy porque estoy ocupada, trabajando, dueñada. Y por último, ¿quieres descansar? Por último, quiero dormir. Exacto. Me pasó ahora. Erika lanzó algo... Ayer, ante ayer. Algo ayer lanzó. Bueno, en otros días ya. Sí, en otros días Erika lanzó algo y le escribí. Estas entrevistas son atemporales. Siempre van a estar en YouTube para ti y en Revista Mariela. Siempre van a estar allí. Su nuevo proyecto de emprendimiento, mi amiga, bella hermosa, maravillosa, de pestañas. Y no podía yo ir al lanzamiento porque tenía que amanecerme en lo de la construcción de la isla que es pasar por salir en el mundo del sol. Entonces le escribí un mensaje lindo y ella, sí, tranquila, así que... Yo creo que así es que tiene que ser una amiga, ¿no? No puedes, qué chévere, que te vaya bien, te apoyo, qué hago, dime. Yo soy súper práctica. ¿Qué te sirve que yo haga? Que subo algo, te publico, no sé qué, dame alguna promoción. Exacto, exacto. A mí no me pongas en Flair Globo que no. Sí, no me pongas a, no sé. No. Oye, se me vino a la mente otra cosa. Yo a mí también, es malcriadita. Mariela, eres virgen. Yo no, loca, ¿y tú? Pero te tocas a veces. Ay, Dios mío. Qué bella. Ay, Dios mío. Gracias a Dios sacaste ese servillete que ha estado aquí todo el programa. Perdón, perdón. No, es culpa acá de... De las lágrimas y de los mocos. Bueno. Y así, yo te juro, ya no estoy dispuesta a comprometerme en cosas que no me van a sentir cómoda, ni a ponerle la cara bonita a alguien que no me caiga bien. No estoy dispuesta. Y así se vive mejor, así se vive más liviana, más feliz. Claro que sí. Yo tengo a mi alrededor la gente que quiero y la que necesito en mi vida. Ya el resto, no importa. Y este año aprendí a andar ligera de equipaje. Michelita estuvo con nosotros, está ligera de equipaje. Y esto es para Mariela TV y también para Revista Mariela. ¿Por qué me hiciste llorar? Mi nena. Gracias, Mariela. Oigan, yo tengo que decirle a Mariela así, públicamente, que yo la admiro muchísimo. Y no es porque esté aquí, lo he dicho. La admiro un montón lo que ha hecho para mí, las mujeres así, como que súper empresarias que hacen algo más allá, para mí marcan y a mí me has marcado un montón. Tienes admiración así al 200%. Qué bella. Siempre lo digo. Qué linda. Porque no es fácil crear un hombre y mantenerlo. No. No estar en televisión y ser Mariela. Sí. Es algo que implica mucho trabajo, un equipo comprometido y yo creo que lo has sabido lograr. Así que lloramos todos. Hasta abracémonos y a llorar. Y mi hijo se moría por ella. Ya no. Y le estoqueaba. No, ya no. Ya ahora está estudiando. Ya creció. Ya. La estoqueaba. Oye, ¿sabes qué? Invitémosle a Michele para Ricky el volante, por favor. ¿Para qué, Mariela? O sea, solo una hora, Michelita. Ricky te va a ver, te pasa viendo por tu local, por Yumi. ¿Para qué es? Y él te lleva en el carro de él y te hace una entrevista. Ya, chévere. Se muere, hombre. Esto es para ti. Este es el regalo de Navidad. No esperes otro. Gracias, Michele. Gracias, Mar. Muy lindo. Ads. 1 1 2 3 2 3 4 4 6 7 7